hola amigos de youtube el día de hoy les traigo un vídeo un poquito diferente y es que este es un detrás de cámaras es común lo que callamos los vendedores y es que les quiero mostrar un poquito de lo que ustedes normalmente no ven en los vídeos de ventas precisamente y es la parte de la organización con la que personalmente yo siempre estoy lidiando con esta cuestión de las ventas porque pues traemos cosas a la casa tenemos que tomar fotografías algunas veces tenemos que arreglar ropa y todo esto nos impide de repente tener excelentemente organizado todo entonces les quiero mostrar un poquito disculpen mi voz estoy un poquito enferma no me siento muy bien pero bueno de cualquier manera les quiero mostrar un poquito esto que les estoy explicando para ello voy a voltearles la cámara ahorita miren este es el lugar donde yo grabo y aquí al lado tengo un baúl pequeño aquí arriba normalmente siempre tengo ropa porque es la ropa que tengo esta ropa que ya está en bolsas es la ropa que se tiene que ir a los contenedores donde está mi garage que ella se los he mostrado también esta ropa es la que tengo que tomar fotografías y por ejemplo miren esta la compré en una tienda empleados closet pero olvidaron quitarle el seguro entonces tengo de dos sopas llevarla a la tienda con el ticket para que se lo retiren o que mi esposo se lo se lo quite con unas pinzas que ya lo ha hecho anteriormente con otras piezas pero es parte de lo que les digo que a veces por eso es imposible como tener todo ya o en contenedores o listo para fotografiar porque nos encontramos con estas estos detalles en el baúl por ejemplo tengo aquí está un chismoso hola mi amor hola aquí en este baúl por ejemplo tengo ropa que tengo que coser y está adentro pero ahorita no he tenido tiempo ya hace como un mes realmente como 10 piezas que tenía pero bueno ahí tengo ahorita otras tantas estas botas pues ya las fotografía pero las tengo que llevar al garage este proyecto lo tengo que terminar porque son unas sandalias que le estoy poniendo piedritas pero miren me falta esta letra y mi esposo me hizo favor de encargármelas pero pues no se las he colocado estos zapatos por ejemplo los traje ahorita de un contenedor porque estos zapatos ya tienen mucho tiempo en mi closet y no se han vendido entonces quiero tomar nuevamente fotografías aquí de este lado tengo los paquetes que voy a llevar al correo ahorita en unos momentos y miren de este lado tengo bolsas yo no compro mercancía pero mi hermana me ha hecho favor de donarme cosas tanto de ella como de su niña y de mi cuñado gracias hermana y entonces tengo que tomar fotografías de todo esto y esto ya lo escogí pero lo tengo algunas cosas se van a lavar otras se van a planchar y bueno luego pues ya se tienen que fotografiar para posteriormente embolsarse e irse al garage y pues yo quisiera tener la vez que todo organizado que no no tener ropa aquí no tener bolsas hay algunas semanas en las que si se puede pero de repente si traes mercancía o si me hacen favor de donarme o regalarme cosas pues obviamente las tengo que poner aquí tengo que seleccionar tengo que lavar algunas cosas como ya les dije las tengo que reparar y posteriormente fotografiarlas embolsar las y llevarlas al correo esto no es un vídeo quejándome ni nada por el estilo simplemente les quiero mostrar que obviamente como en todos los trabajos no todo es color de rosa y hay cosas que tenemos que mejorar y cosas en las que quisiéramos que salieran perfectas pero a veces no se puede y bueno cuestión de las ventas en línea esta parte es con la que tenemos que lidiar yo creo que le pasa a la mayoría de vendedores incluso les digo yo teniendo un lugar para almacenar mis cosas pues aún así en mi cuarto no lo he podido liberar porque les digo las cosas pasan por un proceso esto es una pequeña empresa es una pequeña compañía en la que hay procesos que cumplir y bueno pues si no tenemos un espacio tan grande de repente pues tenemos que hacer uso obviamente de nuestra habitación esta habitación es mi oficina entonces la tengo destinada para grabar vídeos para hacer cosas en mi computadora para editar y bueno como ustedes ya vieron también para organizar para empaquetar y reparar alguna ropa y bueno y quería traerles este vídeo precisamente con la idea de que ustedes vean todo lo que hay detrás de las ventas en línea que a veces pareciera que es como muy sencillo compras algo le tomas fotografía lo subes y ya se vendió y no es tan simple de repente pero como les digo son gajes del oficio y todos los trabajos no tienen y bueno pues eso ha sido todo por el vídeo del día de hoy espero la información les haya sido de utilidad si es así no olviden regalarme un like y suscribirse al canal nos vemos en un próximo vídeo bye y